Eso hace que los comales sean más duraderos. Aquí está, este está bien grandote, este sí está grande, para unas enchiladas, para tortear de un solo jalón, para sacar un buen plato de enchiladas, amigos. Amigos, el día de hoy estamos aquí en la casa, vino Don Macario, él hace comales de chilelite. Él viene de Tecomate II, perteneciente a Tezontla, y pues ahorita trajo un comal aquí, pues a entregarle a mi mamá, que es dos comales, perdón. Aquí está uno, ese está más chiquito, ¿verdad, ma? Ese está más chiquito, y allá está otro más grande, mire, aquí está otro más grande. ¿Este, el grande, en cuánto está, Don Macario? 120, y este que está más mediano está en 100 pesos, amigos. Ahí por si alguien es de por acá, de Chepulacanito, o tiene familia acá en Chepulacanito, o en Tamazunchale, o aquí cerca, pues, y quiere adquirir un comal con el señor Macario. Él vive en Tecomate II, perteneciente a la comunidad de Tezontla, muy, muy bonitos los comales, y pues nosotros ya tenemos comal para hacer las tortillas. Ahí mi mamá lo va a colocar en nuestro fogón, que ya estrenamos. Miren, ahí está, miren, ahorita lo va a poner mi mamá ahí, y ya está listo para hacer las tortillas. Miren, amigos, cómo se ve. Ahí está el comalito, bien bonito. ¿Y a ese comal qué se le va a hacer para usarlo, ma? Nada más se va a limpiar, o... Aquí se le va a echar tantita, tantita, este, cal. Cal. Sí, tantita cal, para que no se caiga. Y ya, es todo lo que se... Sí, pues, no trae, no trae, no trae otra cosa, ¿verdad? Más que barro y chililite. ¿Chililite qué es, Don Macario? Es una piedra brillosa. ¿Una piedra brillosa? Sí. ¿Y esa dónde la encuentra usted? A la tierra. ¿A la tierra la busca? Ajá. Ah. Allí está, amigos, miren, aquí ya compartimos con ustedes, pues, esto, esto tan bonito que, pues, aquí en la Huasteca mucha gente sabe hacer, que son los comales de barro. ¿De qué tipo de comal hay? ¿Hay de chililite y otros de qué? Este, de arena. De arena. Hay unos comales de... Sí, eso es lo trae en la Huasteca por Hidalgo. Ah. Ajá. Dice que hay de arena también, y esos son un poco más delgados, ¿verdad? Sí. Pero los que contienen chililite, que es una piedra brillosa, dice Don Macario, eso es lo que le da, pues, la fuerza, ¿no? Para que dure más, Don Macario. Sí. Eso hace que los comales sean más duraderos. Sí. Miren, aquí está, este está bien grandote, este sí está grande, para unas enchiladas, para tortear, de un solo jalón, para sacar un buen plato de enchiladas, amigos. Así es, amigos, pues, ya aquí compartimos con ustedes. Mándenos, Don Macario. Para hacer café. Ah, para tostar café, ¿verdad? Ah, sí. Café. Ah, eso le piden para el café, porque... A veces piden también. Para el café, sí es cierto. Hay gente que tiene un comal especial para el café, y otro, pues, especial para las tortillas, porque cuando se tuesta café en el comal, se queda pintado, ¿verdad? Se queda negro ahí. Sí. Se queda negrito. Sí, amigos, así es. Bueno, pues, muchas gracias por vernos. Les mandamos muchos saludos el día de hoy, miércoles. Ombliguito de semana, que estén muy bien en sus casas, que estén pasando un día muy agradable. Amigos, el día de hoy mi mamá va a curar el comal que compramos el día de ayer, que trajo el señor Macario. Ella lo va a curar con cal y con nejayote, ¿verdad? Sí. El nejayote es el agua, el... aquí está, a ver, muestra, el agua del nixtamal que ponen a... a cocer para... para ir al molino, para hacer la masa. Este, pero si... si ustedes no... si no tienen nejayote, lo pueden hacer con pura cal, ¿verdad, mamá? Sí. Sí. Bueno, entonces ahorita mi mamá va a ponerle el nejayote y la cal. ¿Y eso para qué es, ma? Pues, para que no se cuartee, no sé, para que nos dure un poquito más. Y para que voltee bonito las tortillas, también para que voltee las tortillas, bonito. Ya que se seque, pues ya le voy a quitar el... la cal para tortillar. Ah, ¿se tiene que limpiar después? Sí, deja limpiar. ¿Con qué? Con... Pues con un resto del maíz. Un mojolito. Ah, o con un cartoncito, con un papel. Sí, con un cartoncito, con una servilleta, con un... con un formes... tengan de la mano las cosas. Bueno, pues vamos a esperar a que se seque un poco para limpiarlo y, este, y pues ya que esté listo para hacer las tortillas. Bueno, amigos, pues ya se secó la cal con el nejayote, así que mi mamá ya lo va a limpiar para que ya quede listo. Ella lo está haciendo con un bojol de mazorca de maíz, pero ustedes lo pueden hacer con una servilleta o con un cartoncito que tengan a la mano. El chiste es quitarle, pues, lo que resta de cal, para que no quede tan lleno de cal y listo para empezar a hacer las tortillas. Les recordamos que esta es la manera en la que mi mamá cura el comal. Cada quien ahora sí que lo hace a su manera, ¿verdad? Ella dice que se hace así. Cuando le eche lumbre, ya se le va a ablandar más y ya se le va a quitar con la servilleta o con lo que tenga. Ahorita el comal está frío, como pueden ver aquí no tiene nada de lumbre. Y ahorita ya le vamos a echar lumbre para hacer las tortillas y antes de hacer las tortillas le vamos a quitar lo que quedó. Otra vez ya con el comal calientito se va a ablandar más la cal y se le va a quitar más fácilmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!